¡Atención! 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 para disfrutar, porque él ha estado en los escenarios más importantes de México y extranjero. Tú me lo conoces y ahora está aquí contigo él. ¡Qué veo, compañeros! ¡Por el centro! ¡Aquí está mi suele representación de este marco! Aquí no hay suya, porque aquí no hay suya, porque aquí no hay suya, porque aquí no hay suya. La gente le da, mirá, a mí está tengo más manos, porque aquí no hay suelo. Y aquí, acá, y aquí no hay suelo. Aquí están ustedes, este pequeño pobre, pero en todo esto de la guerra. El único que se parece a los racones de sus espíritus, son ustedes, el granón de... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rata, mire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!